La gran mayoría de los nadadores están estancados con sus tiempos y por mucho que entrene no logra mejorar sus marcas. En este vídeo te enseñaré la fórmula de la velocidad en la natación. Te demostraré que aumentar el ritmo de nado sin control te hace nadar más lento. Aprenderás cómo nadar más rápido moviéndote menos y conocerás a una nueva herramienta que aumentará tu velocidad en el estilo crawl de manera sólida e inteligente. Yo soy Rafa Soriano y esto es Natación Eficiente. Hola nadadores, para nadar más rápido hay que conocer y controlar los parámetros que intervienen en la velocidad de nado. La fórmula de la velocidad en la natación es la misma que la del running. En el running es la longitud de la zancada por la frecuencia de la zancada. La fórmula de la velocidad en la natación es la longitud de la abrazada por la frecuencia de la abrazada. Así que para nadar más rápido solo hay dos caminos, moverse más o deslizar más. Pero como deslizar más está directamente relacionado a tener una buena técnica, la mayoría de los nadadores optan por la más distintiva de las variables de esta ecuación, que es moverse más, aumentando la frecuencia de abrazada de manera descontrolada. Como vimos en este vídeo, cada persona tiene un número mínimo, un número óptimo y un número máximo de abrazadas por largo según su envergadura. Sabiendo que la velocidad en la natación es la longitud de la abrazada por la frecuencia de la abrazada, ahora te explicaré por qué aumentar la frecuencia o el ritmo de nado sin control te hace nadar más lento. Para entender la respuesta tienes que tener claro las dos variables de esta ecuación. La longitud de la abrazada es la distancia que recoge el nadador con cada abrazada. La frecuencia de abrazada es la velocidad a la que movemos los brazos. Cuando un nadador mueve sus brazos con una frecuencia muy alta, llega un momento que para seguir aumentando la frecuencia, solo es posible si recorta y disminuye la longitud de la abrazada. Esto significa que aumentando la frecuencia de la abrazada y disminuiendo la longitud a la misma cantidad, la velocidad sigue siendo la misma porque mejora una de las variables de la ecuación y empeora la otra. Es decir, estamos realizando un gasto de energía que no nos lleva a ninguna parte. Por esta razón hay muchísimos nadadores estancados. Si tú estás estancado con tus tiempos, vuelve unos segundos y escucha esta parte otra vez. Cuando hablo de recortar la longitud de la abrazada o el deslizamiento, estoy hablando de hacer más abrazadas de las que nos tocan según nuestra envergadura. Pero cuando trabajamos entre la zona verde y la zona roja de la gráfica, el incremento de abrazadas es aceptable porque nos aporta velocidad de nado. Os voy a dar un ejemplo práctico para un largo de 25 metros. Un nadador con una envergadura de 1,80 m es más eficiente cuando nada con 15 abrazadas. Para nadar a su velocidad crucero, tiene que aumentar su ritmo y hacer 17 abrazadas. Para alcanzar su máxima velocidad, debe incrementar su ritmo y recortar el deslizamiento hasta hacer un máximo de 20 abrazadas. En este ejemplo, el incremento de abrazadas es para generar más velocidad porque el potencial de la abrazada va según la envergadura de cada nadador. Pero si este nadador sigue aumentando la frecuencia de abrazada y hace 23 abrazadas, estaría nadando más lento que cuando hacía 20 abrazadas. Controlar el número de abrazadas ya habéis aprendido en un vídeo anterior. Si no lo has visto, aquí te dejaré un enlace. Ahora te voy a enseñar cómo controlar el ritmo de nado. Pero antes, no te olvides de apoyar el canal dejando tu like y suscribiéndote con la campanilla activada. Así me ayudas a estar siempre aquí produciendo cada vez más contenidos. Por cierto, al final de este vídeo os he preparado una sorpresa adicional. Para los que me conocen o he entrenado con el método Total Immersion, saben que son raras las ocasiones en que utilizamos el material auxiliar para la enseñanza de la natación. Pero si quieres nadar más rápido, hay un material imprescindible. Se llama Tempo Trainer Pro. Yo siempre digo que el Tempo Trainer es el desayuno de la velocidad. Un material que no puede faltar en tus entrenamientos. También se utiliza para ciclismo y para correr. Al final de este vídeo os dejaré una guía completa de su funcionamiento. Es un metrónomo acuático que emite un pitido audible. Se coloca bajo el gorro de natación. Y si no llevas gorro de natación, viene con una pinza que se puede colocar en las correas de las gafas de natación. Si ya lo conoces o has trabajado con este dispositivo, cuéntame tu experiencia en los comentarios. ¿Y para qué sirve Rafa? Tiene diferentes funciones y muchas formas de aplicarlas. Pero en este vídeo me centraré en lo que para mí son los 5 aspectos fundamentales para nadar más rápido con menos esfuerzo. El primero, te ayudará a descubrir cuál es tu ritmo de nado actual. Para conseguirlo, tienes que ajustar el tempo trainer a un ritmo que creas que puedas seguir en una larga distancia. Si ves que tienes que acelerar para poder seguir los pitidos que emite el tempo trainer, es porque lo has ajustado a un ritmo demasiado rápido. Tendrás que aflojar un poquito y volver a probar. También puede ocurrir que tengas que frenarte para esperar los pitidos. En este caso, el tempo trainer está a un ritmo más lento del que sueles nadar. Se trata de encontrar un ritmo cómodo de seguir en una larga distancia que estés acostumbrado a nadar. Así sabrás cuál es tu ritmo de nado real. El segundo, podemos variar nuestro ritmo de nado con una elevada precisión, haciendo cambios a cada centésima de segundo. Algo inapreciable para el cerebro humano. Pero haciendo estas pequeñas variaciones, le damos tiempo a nuestro cuerpo y al sistema nervioso que se adapten al nuevo estímulo de manera sólida. Por ejemplo, si cada semana mejoras tu ritmo ajustando el tempo trainer dos centésimas de segundo más rápido, en cinco semanas habrás mejorado una décima de segundo cada brazada. Parece poco, ¿verdad? Pero esta décima de segundo menos significa que a cada diez brazadas vas un segundo más rápido. En cinco semanas puedes llegar a bajar diez segundos los cien metros libres sin apenas haber hecho esfuerzo, o dos minutos y medio, los mil quinientos metros. El tercer aspecto fundamental es que el tiempo trainer también sirve para aprender a mantener una cadencia y velocidad constantes. Un 90% de los nadadores de aguas abiertas que ganan en las competiciones solo alteran su ritmo y su velocidad durante el sprint final. Hay nadadores que salen con una baja velocidad y siguen lentos durante toda la prueba, sea por su falta de técnica o por su mala orientación. Hay otros que salen muy rápidos y a la mitad de la prueba empiezan a perder rendimiento por su cansacio. Enseguida son adelantados por los nadadores que mantienen su ritmo y velocidad constantes. También sirve para mejorar la técnica, utilizando el pitido para sincronizar la entrada, el agarre, el rolido y la patada, todos juntos y sincronizados para generar una máxima propulsión. Este es uno de los motivos por qué la natación tradicional no suele utilizar este dispositivo, porque los movimientos de brazos, piernas y cadera suelen ser independientes, siendo casi imposible encontrar puntos en común para poder seguir los pitidos. En un nadador eficiente, los movimientos son sincronizados y coordinados, generando diferentes puntos en común que podemos utilizar para cuadrar y seguir los pitidos del tempo trainer. Aquí tendrás más información de cómo nadar con esta coordinación. El quinto aspecto fundamental para mejorar la velocidad en la natación lo conseguimos con entrenamientos específicos utilizando el tempo trainer para conseguir la combinación óptima entre la longitud de brazada y la frecuencia de brazada. Al final de este vídeo, os he preparado un PDF descargable donde encontrarás ejemplos de entrenamientos como este. También os dejaré una guía completa de cómo funciona el tempo trainer y un entrenamiento enseñando a seguir los pitidos de diferentes formas con diferentes partes del cuerpo. Ahora vamos a ver un vídeo con una práctica utilizando el tempo trainer, donde aprenderás muchas cosas importantes. Mientras observas esta práctica, te voy explicando los datos y cómo funciona. En la primera casilla tenemos el número de largo que estamos trabajando. En la segunda casilla tenemos el push-off time, que es el impulso que hacemos desde la pared hasta la primera brazada. Es nuestra zona de deslizamiento y mide 5 metros. Estos 5 metros equivalen a 3 segundos. En la tercera casilla tenemos las brazadas por largo, que en este caso son 13. En la cuarta casilla tenemos la frecuencia de brazada controlada por el tempo trainer. Y al final tenemos el tiempo total del largo. Si te fijas, la salida siempre dura 3 segundos. Ahora quiero que observes la frecuencia de brazada. A cada largo, incrementamos una décima de segundo más rápido el ritmo utilizando el tempo trainer. Ahora sabemos que la frecuencia aumenta a cada largo. Pero a veces descubres qué ocurre con la longitud de la brazada. Os daré una pista. Aquí está representada por el número de brazadas por largo. Seguro que has acertado. Mientras mejoramos el ritmo con el tempo trainer, la longitud de la brazada se acorta. Y por esta razón, a cada largo se incrementa una brazada más. Pues si estabas atento al principio del vídeo, ¿qué ocurría cuando mejorábamos una variable de la ecuación y empeorábamos la otra a la misma proporción? Correcto. El tiempo sigue siendo el mismo. Visualmente puede hasta parecer que el nadador vaya más rápido, pero lo único que hace es gastar más energía. Aquí te estoy demostrando por qué los nadadores se quedan estancados y no consiguen mejorar su velocidad de nado. Este es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero hay algo que sí puedes hacer. Suscribirte al canal y compartir este vídeo. Por cierto, si quieres comprar un tempo trainer, en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace. Como puedes ver, he llevado la enseñanza y el aprendizaje de la natación un paso más allá. Y me entusiasma de en los comentarios cómo vais mejorando con mis enseñanzas. Mi objetivo es simple. Proporcionarte un medio para que disfrutes del aprendizaje y que aproveches al máximo todo tu potencial. Y la mejor parte es que cualquiera puede nadar mejor, más rápido y con menos esfuerzo. Independiente de su nivel, edad o experiencia con la natación. Así que para nadar más rápido, solo hay tres combinaciones posibles entre frecuencia de brazada y longitud de brazada. La primera, mantener la longitud de la brazada y aumentar la frecuencia de la brazada. La segunda, mantener la frecuencia de la brazada y aumentar la longitud de la brazada. Y la tercera, mejorar ambas variables de la ecuación. Observa la comparación final. Nadando con trece brazadas y un ritmo tranquilo. Y nadando con veinte brazadas y un ritmo rápido. Si hay que optar por una manera de nadar, que sea nadar deslizando. Así como mínimo, no gastarás tanta energía. Para nadar más rápido, no es necesario sufrir. Solo hay que trabajar con inteligencia. Podemos hacer cambios inapreciables que dan unos resultados increíbles. Por ejemplo, nadar con una brazada menos cada largo de 25 metros, te hará nadar un minuto más rápido los 1.500 metros. O hacer una décima de segundo menos cada brazada, te hará nadar dos minutos y medio más rápido los 1.500 metros. Natación eficiente te dará una ventaja enorme respecto a lo que has aprendido hasta ahora. Y recuerda que en la descripción del vídeo, os he dejado un enlace para descargar un PDF con toda la información sobre el Tempo Trainer. Y si quieres comparar un Tempo Trainer, también os dejaré un enlace. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Espero que te haya gustado. No olvides de suscribirte y de compartir este vídeo. Aquí al final dejaré el enlace donde hablo sobre el número correcto de brazadas. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Porque yo no descansaré hasta que tú seas un nadador eficiente.